Fuera, fotonovela Fuera, hombre fotonovela Uh, para mí, solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con peras Siempre tu moto lo verás, solo tú Fuera, fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, hombre fotonovela Tú para mí eres la estrella Fuera, yo para ti no sé quién soy Fuera, con tu fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, con tu fotonovela Fuera, con tu fotonovela Fuera, hombre fotonovela Fuera, bien